Pues bienvenidos a todos a esta segunda entrevista, hoy estoy con Juan Carlos Morales, él es director de estrategia corporativa en Algo Global, así se llama la empresa Algo Global, y vamos a hablar de la evolución del mercado de inversiones tras el COVID-19, y bueno, recibo a todos los que están por aquí, dejen sus comentarios, déjenme ver quién comentó antes de saludar a nuestro entrevistado, gracias a Edwin Astorga desde San José, Costa Rica, Marta Claudia, Gloria Gómez, Gabriela Romero, de Estrategia Guión Sustentable, pues gracias a todos a los que se unen a través del podcast, y también a quienes nos ven a través de Industri Tren en Español, pues ahora sí, les quiero presentar a nuestro entrevistado del día, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Juan Carlos, ahí te vemos, ándale, ahí te vemos, perfecto, te saluda con gusto, te saludo con gusto. Yo también, con mucho gusto, Miguel, y bueno, a tu auditorio, muchas gracias por la invitación nuevamente, y con el gusto de poder platicar contigo de estos temas, y la evolución del sistema, ¿no?, financiero, y el tema del COVID. Oye, no, pues ya los hemos tenido por acá, me da mucho gusto recibirte, qué bueno que están por aquí con nosotros, platícanos, recuérdanos por favor, ponnos en contexto, quién es Algo Global, qué es lo que ustedes hacen como compañía, quiénes son ustedes como broker en general, cuántos años tienen en la industria, cómo es que funcionan, ¿me podrías dar un panorama general, por favor? Claro que sí, con mucho gusto, mira, nosotros somos una empresa que está especializada en gestionar capitales, somos una SAPI de CDB, que bueno, está dedicada a poder asesorar a los clientes inversionistas, tanto personas físicas como empresas, para poder entrar a nuestros fondos privados de inversión, y con esto, bueno, rentabilizar sus capitales. De hecho, bueno, también tenemos planes de ahorro más, pues, accesibles para la gente que quiere iniciar ese camino de poder acumular capital, y hacer que su dinero trabaje en los mercados financieros para poder tener un buen rendimiento. A eso nos dedicamos prácticamente, y tenemos, pues, más de 12 años en la industria. De hecho, bueno, lo que esta empresa tiene es que es una empresa mexicana totalmente, y eso nos hace, pues, muy felices de poder compartir a la sociedad mexicana las oportunidades de invertir en los mercados financieros, Miguel. Oye, me parece súper interesante esto, porque justamente aquí en Ideas de Negocios, Juan Carlos, pues, vemos todo este tema, y justamente apenas Marisol Huerta del Banco B por más nos decía que aproximadamente, tanto en Estados Unidos como en México, las estimaciones del crecimiento para la economía rondan entre 5, 6 por ciento. En México, Banxico, de acuerdo con su última estimación, 7 por ciento. Y yo quisiera, más allá de ver ustedes como expertos en este mercado en donde están como brokers, todo este tema del que están empapados, yo quisiera preguntarte ¿Cómo pueden las personas acercarse a ustedes? ¿Qué tipo de instrumentos ustedes pueden proporcionar? ¿O ustedes proporcionan fondos? ¿Ustedes proporcionan, tal vez, instrumentos o inversiones simple, más bien para empresas o sí para personas, pero con qué nivel socioeconómico o desde qué inversiones? ¿Me podrías un poco platicar de cómo se aterriza la oferta de algo global para las personas? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, nosotros y la misión y la visión que le dieron los fundadores de la empresa a algo global es realmente dar este valor añadido a la sociedad mexicana en general, pensando, ¿sabes? No nada más un segmento de alto poder adquisitivo, sino al contrario, promover la cultura financiera mediante estos promotores que forman parte de nuestro front office, que es la parte de ventas, los promotores de inversión, lo que es acercarte como cliente a hacer un diagnóstico de, bueno, tus gastos, tus ingresos y poder tener la posibilidad de poder participar en este tipo de mercado que realmente, pues, anteriormente, Miguel, a partir de la crisis del COVID de marzo a lo que es la fecha, obligó no nada más a los bancos y casas de bolsa, sino a diversas empresas financieras y neobancos, como les llaman, a poder dar esa posibilidad de ingresar a los mercados mediante plataformas tecnológicas, haciendo el costo financiero y el tema del corretaje mucho más bajo contra lo que anteriormente tú veías en una banca privada o patrimonial desde un millón de pesos a cinco millones o diez millones de acuerdo a cada institución financiera. Hoy por hoy, las fintechs y los famosos unicornios que han surgido a partir de estas nuevas ofertas de productos en el sector financiero han hecho que los costos disminuyan bastante con estas plataformas tecnológicas de vinculación del cliente inversionista a los mercados financieros, que propiamente Algo Global lo tiene de esa manera, con un proveedor que nos permite, desde luego como gestora de capitales, acceder a los mercados internacionales, proveer ese tipo de portafolios diversificados en índices accionarios, en acciones, en algunos activos financieros como energéticos, el mismo oro como un metal precioso, entre otros, para poder pues rentabilizar el dinero, pero te reitero que esto cambia mucho, por ejemplo nosotros con un portafolio podemos ingresar ya desde 500 dólares como inversionistas para cualquier cliente de persona física y desde luego esto hace que las personas puedan tener este tipo de portafolios especializados con una gestora como es Algo Global Broker. Excelente, entonces estas diferentes opciones son las que ustedes proporcionan. ¿Cómo está el mercado en este momento Juan Carlos? ¿Cómo ha evolucionado después de la pandemia? ¿En dónde es recomendable invertir? Sabemos y aquí nos han dicho los expertos que todo depende también de tu perfil de riesgo, de lo que busques, cuáles son tus metas financieras, pero oriéntanos un poco de cómo está actualmente el mercado y en dónde nos recomiendas poner los ojos de acuerdo con estos perfiles. Con mucho gusto Miguel, mira, el mercado actualmente se encuentra en una postura de, bueno, bien lo vimos en el inicio de la crisis COVID, los bancos centrales a nivel global inyectaron liquidez a los mercados, donde dicha liquidez, bueno, dio esa posibilidad a las empresas que participan también en el mercado de capitales, el mercado accionario desde luego, a tener todavía la posibilidad de mantener la operación y desde luego que los precios y costos fueran bajos. Entonces, al bajar las tasas de interés también la Reserva Federal, Banco de México y todos los bancos a nivel global, prácticamente esa liquidez posibilitó desde luego a los inversionistas a buscar algunos activos todavía con un alto retorno, como por ejemplo el sector tecnológico, que bien vimos que fue el más demandado porque hubo plataformas como el famoso Zoom, plataformas de conexión y vinculación como, por ejemplo, el famoso Uber, Rappi y otras tecnológicas que tuvieron una demanda impresionante por el tema de la logística para no salir de casa y continuar con las actividades económicas. Dieron un retorno impresionante, sí, sin embargo, hoy por hoy, derivado de las políticas monetarias, han incrementado también los riesgos de inflación, los incrementos de precios, el tema de las cadenas de suministro a nivel industrial, bueno, hubo mayor oferta anteriormente con la crisis, después se reactiva la economía con la emisión de cheques y dinero en el mercado, las familias pueden consumir y en esta cuestión, Miguel, pues obviamente después, como hubo frenos en las cadenas de suministro, en el tema de importaciones y las, y bueno, pues obviamente las barreras con este tema de los viajes transfronterizos, después vimos una crisis de hasta chips, ¿no? Y otros tipos de problemas con los sectores automotrices, etcétera, donde se tuvo que parar la producción todavía en estos días. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que hay sectores importantes que son, por ejemplo, tal vez de consumo, alineado a algunos sectores que todavía siguen en buenas evaluaciones, pero hay otros que ya vemos también que pueden estar en sobreprecios o sobrevaluados, donde podría haber algunos interesantes ajustes y es donde ahí nosotros como especialistas, mediante el equipo de la mesa de análisis, tenemos una visión de los sectores para buscar compras de oportunidad. Es lo que hacemos para dar a los clientes esa asesoría de acuerdo a un plazo, por ejemplo, nuestro plazo mínimo es de un año y de ahí, bueno, si quieres un retiro digno, buscar un plazo de 10, 15 años. Es lo que estamos buscando hasta 20, 25 años de acuerdo a la edad de nuestros clientes. Permíteme saludar a Carla. Gracias, Carla, por estar aquí. María de los Ángeles, Josefina, les mando un abrazo. Dejen sus comentarios, tal vez si tienen alguna duda, no se preocupen, cualquier tipo de duda es bien recibida. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tan difícil es, Juan Carlos, entrar a este mundo financiero? Número uno, en cuanto a requisitos. ¿Qué nos pide algo global para poder invertir? Pero también, ¿qué conocimientos? Porque a veces los términos pues pueden ser algo complicados. ¿Tendrán alguna forma de capacitarse? Esa en la primera pregunta. Y en la otra pregunta, y un poquito más financiera, es ¿qué rendimientos ofrecen en promedio? ¿Cuántos tipos de portafolios ustedes tienen? ¿A qué ofertas nos podemos sumar? ¿Nos podrías dar un poquito de claridad en eso? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, como bien comentas, nosotros lo que hacemos es acercar al cliente de una manera amigable, a poder conocer nuestros productos, dentro de los cuales, bueno, tratamos de hacer las cosas más fáciles. Le facilitaré a nuestros clientes inversionistas la información, eso nos ha añadido valor como compañía. Y ¿sabes? Tenemos un informe que es mensual para el cliente, tenemos un informe con el prospecto informativo de qué estamos invirtiendo y, desde luego, cuál es nuestro modelo de riesgos financieros, porque es lo más importante, la seguridad del dinero de nuestros clientes y también tesorerías. Entonces, en base a eso tenemos tres tipos de portafolios de inversión. El conservador, desde luego, que está pagando en promedio mensualmente, en promedio 2%. Tenemos un portafolio moderado, Miguel, que está pagando en promedio 4, 5% y tenemos un portafolio que es, pues, más de crecimiento o agresivo, que en esta cuestión, ahí el portafolio sí tiene rendimientos en promedio 6, 5 al 8%. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque, reitero, tenemos acceso a derivados financieros y otros productos más especializados donde podemos hacer que, con una gestión activa de operación diaria, mediante el uso adecuado de este modelo de riesgos por cada portafolio, rentabilizamos el dinero, pero siempre cuidando la tesis de inversión o el perfil del cliente. Nunca vamos a exponer más, por ejemplo, en un ejemplo, te voy a poner el caso, portafolio de crecimiento o agresivo, que es el que más se invierte en estos activos de mayor retorno, pero con mayor riesgo. Nosotros invertimos nada más el 30% al mercado, es decir, tenemos un 70% cubierto en cash para poder buscar, comprar esa oportunidad y proteger el capital del cliente. Nunca estamos todos invertidos o expuestos en la posición del cliente. Me parece súper interesante esto que nos planteas. Gracias por la claridad en los rendimientos. Juan Carlos Morales es director de Estrategia Corporativa en Algo Global. Para quienes nos escuchan en el podcast, estamos platicando con él sobre todo esto que pasó después del COVID-19, la pandemia. ¿Qué es lo que hace Algo Global? ¿Qué nos puede sugerir? Y bueno, nos plantea tres portafolios que tienen en Algo Global. El primero, el conservador, me dijiste 2%, moderado 4% a 5%, el rendimiento y el agresivo hasta 8%. Fíjense, para aquellos que nos están viendo y que se preguntan, ¿me puedo hacer rico en la bolsa de valores? Esto es algo más cercano, algo más real. Esto es lo que ustedes realmente pueden ver en el mercado financiero. Estas tasas, 2, 4, 5%, 8% anual, son de parte de una empresa, una firma, un broker, pues ya especializado con más de 10 años en el mercado, que está buscando oportunidades de dónde invertir. Y si ustedes tienen ahorros, si ustedes dicen, oye, pues me interesa obtener un rendimiento, justamente este tipo de opciones, pues están disponibles en el mercado. Yo le preguntaría, Juan Carlos, ¿desde cuándo puedo invertir? ¿Qué seguridad tiene mi dinero? ¿Cómo lo aseguran? No sé si me podrías comentar algo al respecto. Sí, con mucho gusto, Miguel. Mira, la realidad es que podemos tener un monto mínimo de inversión de el equivalente a 10 mil pesos o 500 dólares, tomando el tipo de cambio en unos 20 pesos. Realmente, la posibilidad que tienes es que como compañía, al ser mexicana, tú tienes un contrato, como en cualquier casa de bolsa, con tu cuenta, tu número de contrato, y acudes a hacer tu depósito vía SPAY, un sistema de pagos, transferencia local a un banco que tenemos, por ejemplo, aquí en México, a nombre de la compañía Algo Global Brokers, SAP y DCB, con el número de contrato como cliente, y desde luego son cuentas segregadas. Es decir, tenemos un fondo privado, pero que respeta la cuenta de cada cliente, porque eso es lo que buscamos, la seguridad de los capitales de nuestros inversionistas. Es muy similar, por ejemplo, a las famosas sociedades de inversión que conocemos actualmente porque estas ya tienen más de 20 años en el mercado, que iniciaron desde luego en los primeros bancos mexicanos, o bien cuando se privatizó la banca, y en dado caso podíamos ingresar como pequeños inversionistas a comprar pequeñas partes de la sociedad de inversión para participar en los mercados internacionales, o bien en la misma bolsa mexicana de valores con fondos indizados al IPC, que es el principal índice de nuestro mercado bursátil. Sin embargo, nosotros también tenemos un método y un mecanismo para poder fondear nuestro contrato, ingresar a un portafolio interesante en los mercados internacionales e índices como el Dow Jones, Nasdaq, el mismo, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que son índices líderes de Estados Unidos, o bien otros activos financieros en directo, como las famosas acciones que son, por ejemplo, Facebook, Google, Amazon, Netflix, Tesla, todas las que conocemos que hoy por hoy, después de esta gran crisis que se dio con el COVID, pues fueron muy demandados hasta un Netflix, ¿no?, por el streaming, por estar viendo en casa, y esta conversión de la actividad económica, pues llevó a Cinemex a cerrar operaciones, ¿recuerdas? Estas cuestiones han hecho que cambie bastante la industria, muy interesante, ¿no?, las nuevas empresas como Disney, que tuvieron que hacer una conversión de su primordial actividad y buscar también competir en estos mercados, y actualmente es lo que ha hecho que la actividad sea, pues, un híbrido, los co-workings tuvieron ahí un impacto muy fuerte financieramente, hablando como WeWork y otros co-workings que, bueno, pasaron una crisis muy fuerte, hablando de liquidez, porque la gente donde estaba trabajando, pues, en casa, ¿no?, el 80% de las personas se mantenía trabajando en casa, y esto nos ha llevado a nosotros como empresa, como una empresa que está muy vinculada a la tecnología y también manejamos el famoso blockchain o la cadena de bloques, a tener acceso a este tipo de unicornios como Bitso para poder también proveer otros métodos de pago que han crecido bastante después de esta crisis de COVID. Entonces, estamos sobre este barco, Miguel, tratando de ser innovadores, creativos, flexibles, y sobre todo, pues, buscando el beneficio de nuestros clientes. Juan Carlos Morales, director de Estrategia Corporativa en Algo Global, gracias por estar aquí en Ideas de Negocios, gracias por tu claridad. Me quedo con esto que dices de la tecnología, con empresas, con el blockchain, con los unicornios, en donde toda esta gama de inversión, que ustedes tienen esta capacidad de inversión, toca estos temas, toca estos sectores, estamos hablando de una compañía que es sensible a las nuevas, a los nuevos requerimientos que pedimos, pues, tanto inversionistas como clientes, como también potenciales clientes. Te agradezco mucho esta plática, te mando un fuerte abrazo y te esperamos de verdad pronto por aquí en Ideas de Negocios para seguir platicando más de estos temas, Juan Carlos, que tengas buen, buen lunes. Encantado de saludarte y con mucho gusto, nos vemos pronto y saludo a tu auditorio, muchas gracias. Un abrazo.